Sí, Miguel Aponte, Economía, profesor de Economía. Bueno, es un acto valiente de parte de Bandera Roja, verse así misma como se ve. Y eso es algo que hay que aplaudir en Venezuela, donde los partidos políticos efectivamente continúan siendo la gran decepción. Para quienes creemos en la política, y hablo por mí, el partido político es un elemento fundamental de la gestión política y la transformación. Así que la descalificación de los partidos políticos comporta unas consecuencias tan graves que pueden conducir, en definitiva, a un caos. Y comienzo así pues, reconociendo a Bandera Roja su valentía y su coherencia. Ahora, voy a la pregunta que tiene que ver con todo el planteamiento. El liberalismo político y los liberales decidieron hace tiempo no pensar más su pensamiento. Nos gusten o no, ellos constituyen un paso de evolución del pensamiento político y económico, pero los herederos de ese legado decidieron no pensar más. Bueno, y parece que lo lograron, no pensaron más. Un desastre. Es la muerte. Permanecer en la identidad es la muerte, decía Freud. Los resultados están allí, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. El capitalismo mundial no logra salir de una crisis y lo único que no produce ya es bienestar. Produce riqueza material, pero no parece que bienestar. Ahora, desde otro lado, el marxismo. Es que también el marxismo decidió no pensar más. Y tomó ese gran legado de Marx y los pensadores que lo sucedieron, hasta un momento dado, no sé si caos que o alguno así, para entonces no pensar más. Y en cambio el mundo sigue cambiando, pero el pensamiento marxista se ha quedado aquí dosado, aparentemente también en una identidad que es la muerte. Los conflictos que los partidos comunistas han traído a la historia, donde ha sido poder el gobierno, están todos allí desde el siglo XX hasta hoy. Si es que queremos meter este proyecto chavista dentro de esa tradición, que de alguna manera está, yo creo, pero que no creo que como marxista. Entonces, en esa perspectiva, y sabiendo que esto es todo un campo de discusión, Bandera Roja es marxista hoy como lo fue en sus inicios. ¿Qué piensa Bandera Roja de la revolución y la transformación social y de la propiedad privada, por ejemplo? En un proyecto de Bandera Roja de sociedad, existirá propiedad privada. ¿Cuál es la relación de la propiedad privada con la libertad individual y social? Porque a veces reivindicamos solo la libertad individual, la versión liberal, y entonces no hay libertad social, lo que termina liquidando la libertad individual. O al revés, un marxismo ortodoxo, el que yo creo que no pensó más que decidió no pensar, solo reivindica una libertad colectiva o social y se olvida el individuo. Entonces creo que, como hay polaridad entre individuo y colectividad y comunidad, si yo creo en una libertad social que no considera lo que debe ser la libertad individual, termina liquidando la libertad individual y como retruque la libertad social, terminando tanto el liberalismo como el marxismo en un fracaso. ¿Cuál? ¿Cuál es la meditación de Bandera Roja en relación a estos conflictos? O no hay conflictos allí, y eso está claro. Entonces, ¿cuál es ese modelo de Venezuela que el partido se plantea? ¿Cuál es el modelo de Venezuela? Gracias.